Presentación del Módulo Académico de Aprendizaje El Módulo Académico de Aprendizaje, Aspectos Legales y Regulación en Logística del Programa Tecnología en Gestión Logística da cuenta de la logística y la cadena de abastecimiento. Es por eso que vamos a tener a través de este espacio de formación lograr reconocer cómo es la aplicación de las normas legales en Colombia sobre la logística nacional e internacional, dando así respuesta a la pregunta motivadora o problematizadora del módulo académico. ¿Cuál es la normatividad legal vigente que se aplica en las operaciones logísticas de carácter nacional e internacional? Es así que este espacio formativo tendrá como objeto de estudio las normas legales vigentes en Colombia relacionadas con la actividad logística nacional e internacional y permitirá a los futuros tecnólogos desarrollar en su proceso de enseñanza el aplicar las normas legales vigentes en Colombia en materia logística nacional e internacional. Y de disponer de la siguiente manera en la unidad 1 se espera. Identificar las normas legales vigentes que se aplican en la logística nacional e internacional, adaptándolas a los diferentes procesos organizacionales y para la unidad 2 se quiere que cada participante pueda gestionar la norma legal vigente en cada uno de los procesos logísticos de la organización. Cada uno de ellos diseñan objetos de aprendizajes, actividades y casos de estudio que pretenden lograr un aprendizaje significativo y consciente de los contenidos del módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!